Y vamos a charlar ahora un rato con tres buenas amigas nuestras, tres buenas amigas de todos ustedes y tres artistas importantísimas que se han unido para ofrecer arte. Ese es el título precisamente del espectáculo que ya se lleva paseando por España hace varios meses y que ahora precisamente mañana se presenta aquí en Madrid. Están con nosotros Carmen Sevilla, Conchita Márquez Piquer, Concha Márquez Piquer y María Jiménez. Buenas noches. Buenas noches señoras. La verdad es que si algo le sobra a estas señoras es precisamente arte. Digo yo y dicen seguramente millones de espectadores que también van a tomar parte en esta charla haciendo las preguntas desde sus casas si así lo desean. Y más de uno preguntará, y no se llevan ustedes, no dicen que se llevan tan mal en el mundo de espectáculo, ¿qué tal compaginan esos caracteres suyos? Yo luego te he enseñado Cardenales que me ha hecho Conchita. Me lo imaginaba. No, ¿cuál es la verdad de la cosa, Carmen? Nada, nada, nos respetamos mutuamente, nos admiramos, eso es la realidad. Y ha sido muy bonito que nos juntásemos cuatro estrellas. Falta una estrella que no está aquí, pero que evidentemente es estrella que es Remedios Amaya y que vendrá próximamente a cantar. Pero ha sido muy bonito, no sé. Carmen, dime la primera película y la última película. La primera fue Jalisco canta en Sevilla con Jorge Negrete. Nada más y nada menos. Y la última fue Rostros con Juan Pardo. ¿Y cuál es el momento, el último momento de Conchita Márquez Piquera? Hablando de discos. ¿De discos? Ya sabes que hace diez años que yo no grabo. Claro que lo sé, por eso te lo pregunto. Y seguimos así, sin grabar discos. Pero a pesar de eso, y lo difícil que es, el no tener discos y estar ahí en la cresta de la ola, estar ahí siendo popular e importante, difícil asunto ese. Sí, a pesar de que no me invitas a tu programa. Y dale, sí. El 31 de diciembre del año pasado, yo te colminé y me dijiste que sí, que tendría que venir. Perfecto, cuando quieras. Y cuando quieras significa cuando quieras. Pero es que siempre me estás diciendo cuando quieras, y siempre que te llamo es o estás en el baño o realmente estás reunido. Pero bueno. Es la pura verdad. Bueno, pues ahora no estoy ni en un sitio ni en otro, evidentemente. Por eso yo te colmino otra vez. Pues venga, cuando quieras. ¿Cuándo es cuando quieras? Cuando tú quieras, cuando no estés en el baño. La siguiente, la siguiente, cuando quieras. Cuando yo ya pueda y termine este espectáculo o en un día de... Realmente libramos los miércoles y a lo mejor no estamos aquí. Pero me gustaría estar mucho en el programa porque ha habido una especie de telaraña entre la gente, el público y yo, y me gustaría muchísimo estar con ellos. Digamos que la próxima semana no la siguiente, o esta próxima, la cual no quieras. Sí, no, pero es que me lo dijiste el 31 de diciembre del año pasado. Le espera a usted, señora, la próxima semana. Y yo a usted que me llame. Que no le voy a llamar, que ya está, ya está avisada. Vale, pues entonces estamos de acuerdo. Qué bronca, Carmen, ¿ha visto? Nada más entrar. Nada, yo ya te llamaré, pero tú conmigo no estés en el baño. Bueno, bueno. Yo no quiero que esté enojado conmigo. Ya no sé ni dónde estaba yo, ni dónde iba. A ver, ¿dónde vas? María. Yo vendré la vida mía. ¿Cómo está el pequeño? ¿Pequeño o pequeña? ¿Cómo está? El pequeño está fenomenal. Yo cada vez que te llamo hablo contigo. Tienes una voz tan maravillosa por teléfono. Bueno, vale. Bueno, hablando... Ay, qué dolor. Hablando de teléfono, vamos a ver cómo tiene la voz quien ahora nos llama. Buenas noches. Hola, buenas noches. Primera llamada de teléfono. Me parece que había sonado el teléfono, ¿no? Hola. Sí, buenas noches. Hola. Quería hacerle dos preguntas. Una para Concha y otra para Carmen. Bueno, pues... Para Concha. Para Concha. Fue Burro Romero mejor marido que Torero. Y para Carmen, ¿trabajas por dinero o por amor al arte? Bueno, bueno. Pues ambas cosas. Por amor al arte y por el dinerillo también. Hombre, que no viene mal. Concha. ¿Y qué me has preguntado? Pues me parece que ya no está ahí. Me ha preguntado que si Curro Romero era mejor torero que marido. O mejor marido que Torero o mejor torero. O mejor marido que Torero. Pues depende. Siendo mujer, uno tiene otra opinión. Y siendo público, uno tiene distinta opinión. Me imagino que, como él es, pues me imagino que tendría cosas buenas y cosas malas. De todas maneras, yo de las cosas malas me he olvidado. Es el padre de mis hijas. Y por supuesto le tengo un gran respeto. ¿En qué momento, mientras esperamos otra llamada, en qué momento está ahora la canción española? Si, no sé si a esto se puede llamar canción española. Hombre, cantamos en español. No, no, no. Ya me entiendes tranquilamente. No se metan ahora todas conmigo, caramba. ¿Pero qué va a ser esto? Oye, pero, ojo, María, que yo no me meto contigo. Es canción española, puramente española. Perfecto. ¿Y cuál es el momento? Quiere decir, el hecho de que se reúnan tres estrellas, cuatro estrellas de esta categoría, significa que ahora está en un momento importante. Hombre, puede pensarse que estamos en déficit, por eso nos hemos unido a las cuatro, pero yo pienso que está en un mejor momento la canción española. ¿Mejor que hace unos años, Carmen? Bueno, la canción española yo creo que siempre está en alza, porque es España, es vibrar España entera. Y no, como ha dicho ella, es eso, cantamos en español, y es nuestra personalidad, nuestra sensibilidad, nuestra raza, nuestro todo. Y la canción española siempre no morirá y siempre será España, que es muy lindo. Carmen, ¿y cómo te parece para estar así de guapa siempre? Porque se retoca una un poquillo, se da una a la peluquería, se pone una hermosa, y aquí estamos para venir a televisión para que nos vean. Me parece que hay una llamada lista por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted dirá. Voy a hacer dos preguntas, una es para Carmen y otra para María Jiménez. Pues adelante, con ellas, primero... Carmen, ¿fuiste a tu primer matrimonio enamorada o engañada? Caramba. Y la de María Jiménez es... Primero, señorita, 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 un segundo. Vamos a ver qué responda primero Carmen, que si no luego nos liamos y al final no sabes si el matrimonio fue aquella o ella. Bueno, bonita, mira, te voy a decir, yo fui enamorada, porque entonces te engañaría, o me engañaría a mí misma. Fui enamorada. Luego resultó lo que resultó, pero estaba de Dios. Tengo un hijo hermosísimo, que eso es lo que vale. Con aspecto de soldado, además. Y ya está soldadísimo, ya es altísimo y soldadísimo. María, la pregunta para María, señorita. María. Sí. ¿Envidia es algo a Rocío Jurado? Gracias, por... Le envidio muchísimo, que es la mejor cantante de este país para mi gusto y que me encantaría tener una firma de disco como la de ella, como la que ella ha hecho últimamente, vamos. Le envidio buenamente, sanamente. Le envidia buenamente. Otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Usted dirá. Yo quería hacerle una pregunta a Concha. Pues adelante. Eh, Concha, ¿te ha beneficiado artísticamente ser hija de Concha Piquet? Gracias, gracias. Pues en principio sí, porque se sabía quién era. Pero después, el apellido de Concha Piquet me ha pesado sobre la espalda muchísimo, porque no me exigían como a una principiante, sino me exigían ser hija de ese monstruo que se llama así, Doña Concha, aunque a algunos se lo quieran quitar. Tenemos nueva llamada, me parece. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ruidos de teléfono oigo yo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Puede usted preguntar, señora? Eh, le quería hablar a María Jiménez. Pues adelante. Aquí está ella. ¿Me puede decir por qué cuando canta siempre canta del amor o de la cama? Porque le canto el amor en plenitud, en todas sus plenitudes. Pues que te faltas de amor. A mí no me falta amor ni canta del amor o de la cama de dos metros y medio. ¿Qué cosas preguntan aquí? Bueno, esa es... Bueno, esta es la verdad de la televisión. Ahí está. La verdad es que desde el primer día en que iniciamos este tipo de aventura de permitir que las gentes de sus casas hablan por teléfono, nunca hemos tenido una llamada fuera de tono. Y eso es de agradecer. Ahí viene otra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted dirá. Hola, yo quería preguntar dos preguntas para las tres. ¿Dos para cada una o dos para repartir? No, dos para que le respondan las tres. Pues adelante, que se facilita. Una que me digan cuántos años tiene cada una. Un segundo, un segundo. Un segundo que eso está hecho. Vamos a ver, Carmen Sevilla. Yo la primera. Carmen Sevilla. ¿Qué tengo que decir yo? Que ustedes no sepan. ¿Cuántos años tiene? Eso, que tengo que decir yo que ustedes no sepan, que ya lo saben todos. De hecho, aquí no hay nada que hacer. La siguiente. Ya lo saben todos. Concha. Yo acabo de cumplir 39 años. Ella 34, nacido en el 50. Esto parece la ficha para la policía. No, es verdad, no es verdad. Yo he cumplido 38, voy a cumplir 39, porque como siempre he nacido el 31 de diciembre, que nací una vez, pues siempre me equivoco. Fue el 31 de diciembre de 1945. Y siempre el 45 lo cuentan como si fuera un año más. Si hubiera nacido el día primero de año de 1946, hubiera sido un año menos. Y yo sé perfectamente los años que ha cumplido María. ¿Marida? ¿Cómo María? María mía. María mía. Conchida mía. Pues es que nos hemos celebrado juntas. Y estuvimos tomando una copa de champaña. Y yo sé los años que tiene perfectamente María. A pesar de que yo lo sé. Dilos tú. Y yo lo he dicho, yo no sé los 50, tengo 34, lo he cumplido el día 3 de febrero. 34, muy bien. ¿Qué otra pregunta tenéis usted? Tendré que decir yo lo que te voy a quitar. Pero no te voy a quitar en dos meses, ¿eh? Yo no te voy a quitar. No, pero no quites, no te quites nada. Yo no me quito nada. Yo lo dejo decir, lo que lo más bonita. Quítate letra. Déjalo, déjalo. ¿Lo vas a decir o lo vas a decir? No, en incógnito. Y ya está, punto. ¿Cuál es la otra pregunta, señor? ¿Está usted ahí todavía? Sí. Pues, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, aunque mientan las tres da igual, pero bueno. ¿Cómo que...? ¿Qué tío? Yo no, yo no miento, yo no miento. ¡Protesto! Bueno, vamos a ver. ¡Protestado, protestado! Ay, usted porque está lejos, ¿eh? ¿De dónde llama usted? Desde aquí, desde Madrid. Bueno, ¿cuál es la solución? Un momento, un momento, yo no miento. ¿Por qué no hagas opción? Porque yo tampoco lo he dado. Yo lo he dejado a la elección. Realmente, María ha dicho la verdad. Yo también he dicho la verdad, absolutamente. Y Carmen ha dicho la verdad porque no he dicho nada. Bueno, segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué se llevan tan mal? Oiga. No sé si arrancarle de los pelos alguna. Vale, muchas gracias. Juelgue, juelgue que es mejor, ¿eh? Juelgue. Vale. ¿Pero cómo que se llevan mal? Tengo predispuesta. Bueno, eso piensa que se llevan mal. ¿Por qué se llevan mal? Piensa que mentimos, o sea, lo piensa en todo. Por nada. Bueno, pero hay mucho morbo en esta cosa. O sea, la gente piensa que porque están cuatro figuras unidas, podemos llevarnos mal. Cada una tenemos un estilo diferente, cada una tenemos nuestra forma de hacer el escenario y cada una nos respetamos muchísimo. Ahora, genio también, ¿eh? Cada una. Tenemos nuestro genio, pero realmente... Podría verme con el señor que nos está diciendo que mentimos y esas cosas. Bueno, me refiero a ser tú. Como que se iba a atrever a decir esto aquí delante, claro. No, para nada. No se atrevería. Bueno, sí, sí se atrevería. Desde casa cualquiera. Sí se atrevería porque yo creo que lo ha dicho creíblemente y... Bueno, hay otra llamada por ahí, me parece. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá, señor. Oiga. Sí, sí, oímos. Buenas noches para Conchita. Muy bien. Quiero preguntarle, ¿qué hace para conservarse tan guapísima? Tomá. Pues mire, usted con 38 años no me puedo conservar mejor. Realmente cuando cumpla los 10 más, me imagino que me haré alguna cirugía estética porque yo creo que la gente que está delante de la cámara o delante de un público pues puede hacerse una cirugía estética, estirarse, un lifting, pero todavía no me lo he hecho. Espero que el día de mañana usted me pueda preguntar dentro de 10 años porque me conservo tan bien. Realmente en este momento no viene al caso porque no tengo suficiente edad como para hacerlo. Me parece que otra... Nadie se ha hecho aquí nada, ¿eh? Nadie se ha hecho nada, dice Carmen. Nadie ha dicho nada, ¿eh, Carmen? No, no, es que estaba yo hablando sola. Tus cosas. Tus cosas. Bueno, buenas noches. Nueva llamada, buenas noches. Hola. Sí, diga usted, señor. Buenas noches. ¿Qué te dirá? Para María Jiménez. Sí. María Jiménez, ¿por qué no trabajas más con tu marido? Porque yo nunca he trabajado con mi marido. Pero... He hecho una película que es negada. ¿Eh? ¿Para qué vamos a hablar del tema? ¿No? No, las parejas aquí en España no funcionan muy bien. Vamos, Richard Burton y el estilo se separaron. ¿En el cine, dice? Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué a tu hijo no se le ve casi nada en revistas ni televisión? Vale, muchas gracias, señora. No se le ve ni sabe hablar y entonces ¿para qué vamos a utilizar? Yo no iba a estar en la cama desde la noche de la tarde. ¿Qué es donde tiene que estar? No, vale. Otra llamada. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Soy yo. Eso... ¿Cómo es? Pues soy... ¿Cómo es? Encantado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, usted dirá. Usted dirá, señora. Diga, diga, diga. Una pregunta media, Jiménez. ¿Qué cuántos LPs ha grabado? ¿Qué cuánto? LPs ha grabado de discos. Ah, muy bien. Siete, siete. En el número que más me gusta. Creo que los siete son los que más me gusta. ¿Cuántos amores has tenido? ¿Cuántos amores? ¡Uf! ¡Uf! Muchísimo. Bueno, pero el definitivo di cuál es. ¿Qué más da? Dale, dale. Bueno, vamos a ver. Caramba, ¿ha visto lo que preguntan aquí? Pero me encanta. Yo tengo que venir más veces a este programa. Me encanta. Me encanta. Hola, buenas noches. Es muy guerrera. Ahora veo que dice. Buenas noches. ¿Por qué no se está ahí? Si ya está casada. Oiga, oiga. Está recién casada. Perdón, perdón. Empiece porque no... ¿Señora? ¿Señora? Se ha equivocado. Que no estamos escuchando. Se ha equivocado. ¿Es falta de otra persona? Me parece que está hablando con otra gente. Debe ser una interferencia. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué ha sido una interferencia? Que no, que no soy yo. Ah, pues hable, hable. ¿Oiga? ¿Oiga? Sí. ¿Oiga? Sí, oigo, oigo, diga. ¿Me estás oyendo? Perfecto, perfecto. Bueno, primeramente felicitar a las tres porque me gustan muchísimo y soy una admiradora de ellas. Muy bien. Y, segundamente, que si Carmen Sevilla se va a casar o no se va a casar, porque se han oído rumores o qué. Pues ya sabes, segundamente sí se va a casar. Bueno, pues todavía no me voy a casar. Cuando me case ya también lo diré, ¿no? Pero por ahora no. Cásate cuando sea mayor. Cuando sea... Ahí, ahí, ahí. Ahí. Por favor. Cuando sea un poquito mayor, me cogerán. De nuevo, vamos. Qué arte tiene María. Ahí. Bueno, tenemos tiempo para una última llamada. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá, señora. Mire, quería hacerle una pregunta a Carmen Sevilla y a Conchita Márquez, si quiere. Carmen, me gustaría que me dijera por qué no he hecho ninguna película de usted, que me gustan mucho. Y soy una admiradora de las tres. Bueno, pues si no he hecho... Ahora televisión está haciendo un ciclo y ahora un ciclo en cine español o lo estará haciendo o creo que lo está poniendo, entonces pues habrá películas mías. Así que no se desespere que pronto, pronto, posiblemente a lo mejor tenga películas mías. Muy bien, y otra pregunta creo que había para Concha Márquez, ¿no? ¿Hola? Han debido cortar. Me parece que me han cortado. ¿Han cortado? ¿Hola? Han cortado. Lástima de la pregunta. ¿Qué podría haber preguntado? Cualquier cosilla. Cualquier cosa, a Concha Márquez, Piquet. Bueno, lo que deseamos a Concha es que tenga un disco pronto para que cualquiera la pueda escuchar en su casa tranquilamente sin necesidad de esperar a escucharla en radio o verla en televisión. ¿La semana que viene hemos quedado o cuándo? Aquí digo, en televisión, Concha. O la siguiente, cuando quieras. A mí me gustaría estar muy pronto con todos ustedes y contigo también. Cuando quieras. Y espero, pues, que en cuanto tengamos el día libre, pero lo que pasa es que son los miércoles, cuando se termine el espectáculo de arte. ¿Pero que los miércoles es el programa de aquí? Pues este es el miércoles, claro. Pero claro. Ah, sí, podemos. Ah, puedo. Entonces sí puedo. Claro, si tienes el día libre, pues sí. Ya, 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 ya está. A ver ahora cómo me escapo yo de esto. Lo tengo que coger así, señor. A ver ahora cómo me escapo yo. Porque si no, si no, nada. Bueno, ¿cuándo vengo yo? Cuando tú quieras, Carmen. Yo ya tengo hora, ¿eh? Ahora yo quiero un programa en directo, no quiero playback. Ya lo sabes, a lo mejor no hay problema. Yo sí quiero playback. Ya estamos. Yo vengo el primer miércoles de mayo. Ya tengo hora. Miércoles de fin y de mayo. Sí, ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Muy bien. ¿No hay problema? Pues ya lo saben, señores. Bueno, entonces hay que programar el mío, pero ya el mío ya hablaremos, ¿no? Cuando quieras, hombre, cuando quieras, por Dios. Lo saben, señores. Estas tres que ustedes ven, estas tres señoras que ustedes ven, estas tres artistas que ustedes ven y contemplan, y una más que vendrá próximamente, Remedios Amaya, se presentan en Madrid con el espectáculo titulado Arte, que es precisamente lo que más les sobra a las cuatro. Arte. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.